Nos metimos ahora con Federico Darío Rosales, es un compañero de la lista de honestidad-coraje que vive en la Villa 21-24 de Barracas, es profesor de formación laboral, referente del barrio de Barracas y que trabaja, gran parte de su día lo dedica a la parroquia de Cacupé, la parroquia que conduce, que lidera el padre Toto de Bedia y el padre Charlie. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días compañeros, ¿cómo están? Gracias por atendernos Federico. Gracias a ustedes por llamarme, porque muchas veces uno anda haciendo cantidad de cosas durante el día y es bueno a veces ser un poco mediático para que la gente sepa lo que sucede tanto en los barrios como en el país. Y es importante Federico porque nos cruzamos el viernes pasado en una movilización que salió de la Cacupé que fue hasta el Ministerio de Seguridad por un caso terrible, gatillo fácil sobre Cristian Romero. Pero antes de ir a eso, estamos con muy poco tiempo, pero nos llama la atención que esta sea una de las pocas listas, quizás la única, que tiene un integrante justamente de una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde vive miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires, en las villas, pero que muchas veces es ocultado. Contanos cómo llegaste vos a la política, cómo te decidiste a ser candidato y qué crees que podés aportar. Bueno, primero que nada, uno cuando crece acá en la Villa, en mi caso la Villa 21-24, cuando crece en un barrio popular con estas características exclusivas que tienden a ser limitantes en muchos aspectos, tanto para la población como para los jóvenes, uno tiende a nacer, como le digo siempre a los jóvenes, uno tiende a nacer con disposición a nadar, porque muchas veces pasa que la gente de los barrios normales, comunes, nadan sólo cuando el agua llega al cuello. Nosotros nacimos, crecimos con el agua al cuello, entonces es natural que sepamos nadar. Entonces, mi llegada en este sentido tiene que ver con una afinidad política de mi agrupación, pertenezco a la agrupación Confluencia Popular, pero también formo parte de la parroquia más importante de toda la capital en lo que refiere a Derecho Social, que es la parroquia Cacupé, con un compañero y amigo, Toto Debedia, un grosso realmente, que nos ha guiado a muchos jóvenes, junto con Pepe, yo crecí en Exploradores, en Cacupé crecí mirando la lucha social, mirando la militancia parroquial, pero también con afinidad política de parte de mi madre, también mucha militancia territorial y barrial, específicamente desde el peronismo, que siempre hace lo que nosotros llamamos el trabajo de base, que muchas veces a otras organizaciones les cuesta. Yo creo que el peronismo siempre tiende a ser territorial, tiende a ser más de barrio. O sea, construimos principalmente, yo creo que la fuerza, y porque soy peronista, es que se construye desde el barrio. Pero tiende a ser una mirada más autóctona, porque muchas veces nos pasa que se cuentan cosas o se hacen cosas desde afuera, y tienen poca validez porque están poco sustentados en la realidad que se vive en el barrio. Y contanos, Federico, cómo la lista Honestidad Coraje, cómo Guillermo Moreno, cómo Gustavo Vera, candidato a legislador, Guillermo a diputado nacional, cómo están, sabemos que Gustavo ha visitado la radio allí y se ha fotografiado con los compañeros que conducen el programa de radio de la Cacupé, ha estado en un comedor, ha visitado las familias que están en la zona de Ranchuelo, ha participado en la movilización, justamente Gatillo Fácil. ¿Cómo se viene desarrollando en la 21 la campaña? Y ya en breve nos tenemos que ir, sí. ¿Cómo se viene desarrollando la campaña? Acá en el barrio, la verdad, nosotros tenemos un estilo diferente, quizás, en lo que refiere a otro tipo de campañas, porque justamente es un barrio en el cual la política ha sido parte de los buenos momentos, así también como de los malos, por el vivir en un barrio que cada política que se implementa a nivel nacional o a nivel distrital, tiende a afectar rápidamente, lo vimos, apenas asumieron estos incompetentes, como dice el compañero Moreno, rápidamente sucedió que acá la mayoría de la población vive de la construcción y claramente cuando paralizás obras a nivel macro, en todo sentido, claramente esos albañiles, esos guerreros, claramente. Federico, nos tenemos que ir, te voy a pedir mi disculpa porque ya estamos casi a las 11 de la mañana y viene otro programa y nos está... Muy bien, igual... Te pedimos el compromiso, si el lunes que viene podés frenar un poco con tus tareas y darte una vuelta por el estudio y conversar más tranquilamente con Mate de por medio. Dale, dale, por supuesto. ¿Sí? Les mando un abrazo, compañeros, que yo también sigo corriendo con las labores cotidianas que hacen al barrio. Mil gracias, Federico.